Para los rumberos en la cuenca R-R-R-Rigo Ay, pero qué rico que es esto Para cantarte Con toda mi inspiración Aquí te traigo esta cumbia Me sale del corazón Hoy te canto a ti Por ser la diosa amazona llanera Y quiero esculpir Tu lindo cuerpo como una palmera Por esos hojazos Que a la distancia parecen luceros Estaré observando La grandeza del llano que es bello Mi amazona linda Reina de los llanos Tus labios sensuales Quisiera besarlos Negra cabellera Como el azabache Eres un hechizo Quisiera abrazarte Por esa llanura Se escucha el final De un bello sensontle Te viene a cantar Mi alma convertida En ese pajarillo Trae mi inspiración Con ese estridillo La 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 Para cantar serianera, con toda mi inspiración Aquí te traigo esta cumbia, me sale del corazón Hoy te canto a ti, por ser la diosa amazona llanera Y quiero esculpir tu lindo cuerpo como una palmera Por esos hojazos que a la distancia parecen luceros Estaré observando la grandeza del llano que es bello Mi amazona linda, reina de los llanos Tus labios sensuales, quisiera besarlos Negra cabellera, como el azabache Eres un hechizo, quisiera abrazarte Por esa llanura, se escucha el trinar De un bello sensoncle, te viene a cantar Mi alma convertida, en ese pajarillo Trae mi inspiración, con ese estribillo La ra 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 Vaya chaparrito Pacheco Oye como esta esto Esto es tuyo Moreno Esto es tuyo El hijo de la señora Prieta El Black Power de las Blancas y las Negras Mister Benito Vaya que si Pero que viva la gente Ay miren Santísima de Guadalupe Pero que bueno esta esto por Dios Vaya que si Y vayas pa' allá Y vayas pa' acá Ponle rumba Ponle rumba Pacheco Anda Vaya que si Sigo